Nacho Pop en el inicio de una tradicional y nuevo Festi Game. ¿Cómo estás, amigo mío? Desde los dos caracoles, entiendo. Y yo me vengo recién levantando bujulita. Respeta mi horario. Respeta mi horario. Respeta mi horario del perdón. ¿Me retraso de lo que acabo de decir? Me retraso. Es difícil trabajar. ¿Y cómo se hizo buenas tardes, José? Es difícil trabajar en condición. Es que se mueva, mis días. Lo que quise decir es difícil trabajar en estas condiciones. Este es el ambiente que se vive aquí en Providencia, tomándole el pulso a la tarde, muchachos. La gente anda vitrineando, la gente anda comprando. Aquí tenemos un señor del negocio. Señor, ¿ha pasado harta gente, o no? Sí, bastante. ¿Usted cree que ha pasado más gente ahora que antes? Está liberando a la gente, está saliendo. Tiene la mascarilla, tiene que ponerse la mascarilla. Sí, por la mascarilla, pues. Es difícil trabajar en estas condiciones. Queremos darle el ejemplo a la gente en su casa. Muy bien. Que use la mascarilla. Eso. Que se cuide. Qué coqueto. Que mantenga el distanciamiento. Hola, hola. Oye, felicitaciones, Julita, por lo del debate. No había tenido la oportunidad de decirte. Que te vaya muy bien hoy día, en el debate que transmite la red. ¿Cómo? ¿Qué debate? ¿Fue la semana pasada, pues? ¿Es hoy día? ¡Ah, ya, pues! ¡Pucha! Ya es miércoles pasado y el jueves pasado. Perdón, Julita. ¿Retomamos? Eso, retomamos. Muy bien, retomamos. Retomamos. De la iglesia, en el estudio. Le va a dar sed. Le va a dar un poquito de sed. Está Claudito también. Ay, ay, ay. La bien debe ser. Oiga, Claudito, nuestro abogado, está de cumpleaños. Mándale un saludo. Claudito. Saludo y un bendecido día para usted. Que sea un hermoso día. Gracias, caballero. ¿De nuevo? ¿Ya me había dicho? Ya, Luis. Don Lucho. Oiga, ¿cómo está la situación aquí en Providencia con respecto a la pandemia? Se ve todo normal acá, amigos. Sí, mucha gente. Hay horarios que sale mucha, mucha, demasiada gente. Poco distanciamiento. Hay poco distanciamiento social. Y lo otro que la gente, mucha gente que aquí pasa, se pone a fumar acá, sin mascarilla. Ah, eso, por favor. Eso es lo que pasa acá. Hacemos un llamado a la gente que fume con la mascarilla. Pero ¿cómo? No, no se trata. Ah, no, 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 no. No puede. Oiga, don Luis. Además, que no se saquen la mascarilla ni siquiera para nada. Si se pueden fumar, fumen en la casa cuando lleguen en la tarde. Oiga, don Luis. Estoy buscando los dos caracoles y no los encuentro. No los encuentran. Pero ahí en el arbolito pueden salir los caracoles. Ahí pueden salir los caracoles. ¿Le sale buen pan? ¿No puede salir? No, ¿por qué? Si yo me tiro al barro, después quiero chanchito de tierra, me tocan la guata, me hago así. Sí. Me hago así. Aquí frente a ustedes están los dos caracoles, la galería dos caracoles. Muchas gracias, don Luis. Que tenga buena tarde. Un saludo a la Julita Vial. ¡Lindo! Un saludo de mujer. ¡Eso! Sí, pues. Gracias, Luis. Me encanta, una mujer, pero top, top. Oiga, es que nosotros estamos orgullosos y le damos gracias a la vida que nos ha dado tanto que nos dio a Julita Vial. Exacto, no. Es que cuando le hicieron se rompió el molde donde le hicieron. Exacto, no hay más. Y el catre. ¡Ya! Oiga, no se meta con mi padre. Pero... Pero... ¿Cómo? Es una forma de decirlo. Pero no es chiste, ¿eh? Lo más probable. Gracias, don Luis. Que le vaya bien. Estimado. Gracias, don Luis. Don Luis me dice que al frente de nosotros están las dos caracoles. Oye, Nacho. Nacho, Nacho, Nacho. ¿Ustedes son las caracoles? No, por Nacho. Oígame. No, que tú dices que se rompió el catre. La Julia es la última de siete hermanos, así que es muy probable que eso haya sido así. Por suerte se rompió, que no teníamos 22. Sí, no serían caras. Gracias a Dios que se rompió. Es efectivo. Es efectivo y tenemos imágenes de esa cara que vamos a mostrar a continuación. ¿Qué pasa? No, no las vamos a mostrar mejor. Mejor no. Buenas tardes, señor. Hola. ¿Cómo estás? Oiga, vamos a entrar aquí a los dos caracoles. ¿A quién le gustan los dos caracoles más lindos? Los dos caracoles, un edificio 80, digamos, tradicional. Emblemático. Tradicional. Mucho recuerdo. Emblemático. Especialmente la gente que está en regiones mirando, que no conoce. Estos son los dos caracoles. Mira, en la cámara de Pancho, Colina, próximamente director de películas. Eso. De bajo presupuesto. Nos está mostrando en cámara lo que son los dos caracoles aquí en pleno Providencia. En el corazón de Providencia están los dos caracoles. Si usted ingresa, tiene un sistema putacional donde busca todo lo que quiera buscar. Nosotros tenemos que llegar a Safari, a la tienda Safari. La tienda Safari queda como en el quinto piso. Ya. Y ustedes sabrán que en mi estado físico lo vamos a lograr en 30 segundos. ¿Tiene? Pero Nacho, no hay ni escalera. No tenés que subir escalera. No hay escalera porque son caracoles, Julita. Por eso, no te equivoques, que si hay escalera lo que pasa es que uno da la vuelta como en el caracol. Tenís las dos opciones, ¿no? Mira, si algo me conozco son esos dos caracoles en mi vida. ¿Por qué te trae tantos recuerdos, Juli? Ay, tanta, tanta cimarra que me hizo. Eso, Julita, hacer la cimarra. Venía Julita a hacer la cimarra. Julita se acostaba aquí. ¿Cuál larga? Y esperaba su pololo. No tenía. Y esperaba su pololo. No tenía pololo. Y esperaba su pololo. Y no llegaba el pololo porque no tenía pololo. ¡Eso! Así que nosotros, mira. Y la gente que está en regiones puede ver que aquí hay un montón. Mira, la oveja verde. ¿Qué venderán aquí? Bueno. La oveja verde. Eduardo, paró el tiro a la oreja. Oye, no, bro. ¿Qué venderán ahí? Nacho. Mira, hay tienda aquí de todo. Hay tienda de ropa. Dígame, Eduardo. Quería llevar una foto a la Juli. A ver si las dependientes todavía la reconocen. No. ¿Se acuerdan de esta niña cuando venía con uniforme? No. Vamos a darse una vuelta en las mañanas. Sí, de eso ha pasado. Estaban recién inaugurados los dos caracoles. Estaban recién inaugurando los dos caracoles. ¿90 ahí? No, no. Dale, Julita. Estamos en directo. ¿95? ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Su nombre? Eliani. Eliani, ¿es verdad que Julita Vial, nuestra armadora venía por acá cuando era más Lola? Sí, señor. ¡Es efectivo, Julita! Confirmado. Venía para acá. ¿Te puedo decir algo? Yo me compraba toda la ropa en los dos caracoles porque los precios buenos y ropa exclusiva. O sea, no te ibas a topar en ninguna parte con alguien con tu misma tenida, tu misma polera y súper buena la ropa. Lamentablemente han sido muy golpeados por la pandemia. Veo que hay algunas cortinas que están abajo. ¿Y a dónde entraste, Nacho? Mira, entré aquí a ver. Muéstrame. Hay juguetes, hay muñecas, hay cosas para los niños. Caballero, ¿qué es esto? Estoy, es una juguetería. Es una juguetería, me informan por interno, Julita. Ah, no me he dado cuenta. Leonel, Espinaza. ¿Leonel? Leonel. ¿Leonel? ¿Leonel Messi? ¿Es Leonel? Viene campeón de América, digámoslo. Oiga, ¿cómo ha estado la situación con la pandemia? Hay locales que están cerrados, pero sin embargo ustedes siguen con la fuerza para salir adelante. Sí, bueno, ha estado complicado por el tema de la pandemia. Obviamente que las ventas bajaron, que se tuvo que estar cerrado. Hace dos semanas igual no estuvo tan malo con el tema del 10%. Yo creo que la gente tenía dinero. Pero ya creo que estamos volviendo como de la normalidad para abajo ahora. Ya las ventas... Vamos por el cuarto retiro entonces. No, ya. Oye, córtenla, no empiecen a pasar avisos acá. Oiga, dígame una cosa. El juguete que más se vende. Nosotros somos especialistas en cubos Rubik. Mira, tenemos... Mira, jugos, no, jugos. Juegos Rubik. Cubos Rubik. Bueno, a ver, muéstemelo por favor a la cámara. Mira, tenemos cubos Rubik. Bueno, los clásicos, el normal. Yo nunca los puedo... De ahí hay muchos más. Mira, este tiene uno, dos, cuatro, cinco por cinco. ¡Veinticinco! Hay pirámides. Mira, este se llama Master Morph. Y bueno, hay distintos modelos, distintas dificultades. Así que... ¿Nacho? Somos especialistas en eso. Eduardo, siempre quiso... www.fantoy.cl Ahí. Fantoy. Eduardo, siempre quiso uno, pero redondo. Es tan especial. ¿Tendrá redondo? ¡Ay, redondo, Eduardo! ¡Al fin, Nacho! ¡Ay, redondo! Muy bien, amigo, muy bien. Al fin, toda una vida buscando. Tú, Nacho, alguna vez... ¡Ay! ¡Ay, cabrido! Tú, Nacho, ¿alguna vez pudiste armar una línea o dos líneas de color, del mismo color? Yo, generalmente, armar tal línea, ya lo sabrán los amigos allá en el canal, pero del Rubik... Del Rubik, estoy hablando de mí. Llego a tres. Sí, sí, usted, Eduardo, arma el ruido, ¿no? Pésimo, pésimo. O sea, mira, mis niños son más talentosos que yo. Yo soy pésimo. Tendría que traerme el básico. A esta altura, cualquiera es más talentoso que usted, Eduardo, pero bueno, es lo que se puede informar desde acá. Muchas gracias, Leonel. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Seguimos avanzando nosotros, lo que se vive en la tarde. La gente nos está viendo a través de Hola Chile. Sí, señor. Vamos a terminar con una tremenda sorpresa desde aquí. Nacho, antes de la sorpresa... Dígame, Julita. ¿Te puedo pedir un favor hoy día, pero un favor personal? ¿A él? ¿Otra vez? Ya. Otra vez. De nuevo. Ya dígame. Hoy día, por favor, no trates de ayudar a nadie. ¿Cómo? No. Mira, yo le voy a decir una cosa, Julita. Lo más importante es la intención, porque la intención es lo que vale. Que salga como las pelotas es otra cosa. Eso dicen los políticos. No sé si yo tenía buena intención. Sí. El que quiso ayudar y lo arruinó. Quiso aportar, como el meme de Felipe Bello. Quiso aportar, arruinó. Vamos a entrar a un salón de belleza. Yo siempre voy al salón de belleza, pero siempre está cerrado. Esta vez está abierto. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Cristian Cárdenas. Cristian. ¿Escucha? Saludos, audio. ¿Escucha, Julita? Saludos, se manda audio. Saludos a la gente de audio. ¿Puede apagar eso un segundo? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, acá en su país. Oiga, ¿de dónde usted? De Colombia. De Colombia, de Colombia, papi. Pero... Oiga, parcero, dígame usted, ¿cómo ha estado la situación de la pandemia con respecto al local acá? Pues bien, ya esta semana se ha ido arreglando el trabajo. ¿Se arregla la cosa? Se ha ido arreglando la cosa. Y se va a poner mejor. Perfecto. ¿Y usted por qué viene a un salón de belleza si no le hace falta, señora? Eso. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Oriele. ¿Oriele? ¿De dónde viene su nombre, Oriele? Francés. Ah, francés, porque hoy día estamos en el día de Francia. Ah, no le puedo... ¿Vos parles francés? Parles muy bien. Sí, soy jornalista. Ah, Micheline, Micheline, Micheline. Oiga, ¿qué le parece que ahora estén abiertas en la peluquería, en los centros de belleza? Gracias a Dios que sí se abrió, porque se necesita mucho para... La gente necesita arreglarse y levantarse el ánimo, todo eso. Oiga, le puede mandar, mira, a través del espejo, allá está Claudio, nuestro abogado, que está de cumpleaños hoy día. Ya. Mándale un besito. Un besito. Gracias. Un besito y que lo pasen muy bien y que cumplan muchos años más y bien. Yo creo que lo he encontrado bastante atractivo. ¿Sí? ¿Y usted igual? ¡Ah! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¿Quiere, quiere lo culo? ¡Hola, señora! ¿Y por qué se mira en menos? ¡Ah! ¡Ah! No, si yo me miro en más, en más peso. Mándale un besito a Claudito, que nos está mirando hoy entonces. Chao, Claudito, un besito, pásalo bien, que se me va a poner mucho. Gracias, muchas gracias. ¡Ah! ¡Me tiene un beso! Muchas gracias, que les vaya muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Oye, es lo que se vive acá, y nos quedan 35 pisos todavía para llegar al lugar donde tenemos que llegar. Es difícil trabajar en estas condiciones. Miren cómo se ríen los camarógrafos acá en el estudio. Como la gente que venga a comprar acá al local. ¿Qué? ¿Qué, Eduardo? Miren cómo se ríen los camarógrafos aquí en el estudio, que saben que en verdad estáis pa'l gato. Hasta Don Ángel, hasta Don Ángel hace más rápido que tú. Se ríen porque fueron a comprar ahí una cosita allá a la ratón de Quilín a la hora de almuerzo. Conocen el lugar. Bueno, pero nos van a mostrar en detalle. Esto no se tiene que entrar la gente en su casa. Mira, acá hay tienda de todo. Pueden venir a saludar, o sea, no a visitar, a comprar. Mira, los juguetes, los peluches arriba. Tienda de peluches. A mí se puede trabajar en estas condiciones porque tengo que ir hablando y tengo que ir caminando. Realmente es difícil trabajar en estas condiciones. Sí, no, pero a veces, y si me apuro, pero apúrate, pues, hombre. Felipe, por Dios. ¿Quieres tomar aire? ¿Necesitas tomar agua? Mira, aquí hay esta gente que está comprando. Está ahí bien. ¿Qué viene a comprar, caballero? Un disco de luna. ¿Un disco de luna? Pero vino de día. Sí, es que yo vivo al otro lado del planeta. ¡Eso! ¡Ay, Terry! ¡A la luna! También. ¡Obvio! ¿Sale uno más rápido? ¿En el lado oscuro de la luna en caballero? Obviamente, en el lado oscuro de la fuerza. Perfecto, muchas gracias, señor. Vale, compadre. Que le vaya muy bien. La hija está muerta. Oye, vamos. ¿Qué va a comprar usted? Un álbum de K-pop. ¿Un álbum de K-pop? Eduardo de la Iglesia es fanático del K-pop. ¿Le puede decir algo en otro idioma? No, no sé hablar en otro idioma. ¡Ay, yo, yo, yo! ¿Así? No, sí. No, le dije que muchas gracias por estar acá con nosotros en la Chile. ¡Hale el corazón! ¡Hale el corazón por Nacho! ¡Ah, hazme el corazón! Con los deditos. Hazme, ¿cómo se hace el corazón? Depende, hay varias formas. A ver, hay varias formas de Eduardo. Julita, tomen nota usted. ¿Claudio Rojas? Está la tía Julia, el tío Eduardo y el tío Claudio en el estudio. Dígame, ¿cuántas formas de corazón hay? Yo sé esta. ¿Viste? Así, así, así. Hay varias. ¡Ay, qué bonito! Eso sí. ¡Qué bonito! ¿Viste cómo aprendí hoy día? La Julita siempre me hace el corazón. La Julita siempre me hace así, pero en realidad me hace... Ya, ya, ya. Así me dice. Deja de inventar cosas, Nacho. Qué gracioso, Steve. No, si la gente, la Julita me dice, lávame, lávame la Hammer, lávame la Hammer. Y yo tengo que lavarle la Hammer ahí en el canal, pues. Mira, tú, guatón, te la das de chorro aquí en la tele y después andas en maquillaje pidiendo perdón. Yo no te quise decir eso, Eduardito. Tú eres el mejor, Eduardito. Está haciendo puro tiempo para tomar aire, para poder llegar arriba. Chanta, chanta. Para eso está haciendo todo este tiempo. Si querés que nos llenemos para que tú puedas ir subiendo. Vamos, las cosas como son. No, hola, chiquillas. ¿Cómo están? Un grito por Eduardo de la Iglesia. No, la gente ve que gritó. Un grito por Eduardo de la Iglesia. ¿Le gusta Eduardo de la Iglesia usted? No sé quién es. El mejor animador de la televisión chilena. Está muy vivo en directo para Hola Chile de la Red. Ya, hola, Chile. ¿Su nombre? Vanessa. Vanessa, ¿dónde es usted? De Venezuela. ¿Ella es de Venezuela, usted? Ah, por eso. ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? ¿Usted es chilena? Oiga, y dígame una cosa. ¿Casada, soltera? ¿Casada? ¿Es casada con? Un chileno. ¡Con un chileno! Bien, qué bonito. ¿Por qué tiene el chileno? Dime una cosa. Perdón, es que me ponga aquí como... Eso, descansar. ¿Qué tiene el chileno? Estás raja. Claro. ¿Qué tiene el chileno que te conquistó? No, no, no. Tanto, tanto que... No la conquistó. No la conquistó. ¿La conquistó o no la conquistó? Sí, claro, sí. ¿Cómo la conquistó? Bueno. Ay, se puso nerviosa. Vanessa, Vanessa está nerviosa. ¿Tienen hijos? No. Nacho, ¿cuándo se ven los vasitos de agua? No, se tiene muchos y yo tengo la mía. Oiga, me convidó un vasito de agua, se ve que ven concibiendo a él. Estamos en el piso 18 de los caracoles. Ay, qué mentira. ¿Qué no tiene el 18 piso? Vanessa. Vanessa, por favor, Vane. ¿Usted es casada también, me dicen? No. No, por eso me dicen que no, que no es casada. Me van a convidar a que un vasito de agua. Oiga, ¿qué le parece que ahora en pandemia está abierto estos centros...? Ok, no sé. No, dígame que le parece bien, dígame algo. Eh, no sé. No, ella no sabe. Ella no sabe. Está confirmada. Mire, muchas gracias, amigo. Qué amorosa, Vanessa. Tómate el agüita afuera porque estás sin mascarilla. Sí, pues. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado que esa cuestión te pueda hacer mal. Sí. Póngase la mascarilla un día. ¡Es agua! ¡Esto es agua! ¡Me diste agua! Me voy a desmayar. Me voy a desmayar. ¿Qué servicios hacen ahí, Nachito? Eh, perdón. Gracias. Extracción de puntos negros, no sé. ¿Qué servicio hay ahí? ¿Cuál es la especialidad? Pestañas y uñas. Ojo, pestañas y cejas, entonces. Pestañas y uñas. No, pues extensiones de pestañas, uñas permanentes, no permanentes, semipermanentes. Vengan acá al local. ¿Cómo se llama acá? Extracción de pestañas. ¿Se la Juli cómo ha ido? Y un clic. Y un clic. Nunca me he hecho las pestañas. Oye, vengan entonces. Oye, Nacho. Si viene Julita, le van a hacer un descuento. Ya, voy. ¿Me preguntan del casino si te tienen preparado lo mismo para cuando regreses? La cuenta. Ustedes me van a creer, mientras Nacho sigue saliendo. No, me voy a ir. Ustedes me pueden creer que Nacho, en vez de estar preocupado del móvil que tiene que hacer, él está preocupado del menú del casino. ¿Cómo? Entonces llama al casino y dice, voy a llegar a las siete y media. Quiero, y no es chiste, lo juro por mi madre, dos completos para servirme ahí. Y una viandita de comida para la noche. No te puedo creer. No te puedo creer. Y esa información, esa información Julita está llegando directamente desde fuentes que tenemos en el casino. Absolutamente. Entonces me preguntan si, no, es que se sirven los dos completos acá. Y llega a la casa y se lleva su táper y se come todo el táper. Pero ahora entendemos todo, Nacho.